¿Estamos operando la implementación del sistema oral en el Código Civil con normas inconstitucionales? Lo mismo dijimos de Indecopi, es inconstitucional, sin embargo, sin un ente administrativo funcionó. El tema de la formalidad es importante, pero también no olvidemos que también es importante la justicia y lo material no puede dejarse a un lado. Podríamos constitucionalizar para asegurar realmente una justicia rápida a las personas. Entonces, imagínense que sea un derecho fundamental, un juicio escrito u oral. Cometen algunas fallas que probablemente sea por inexperiencia, no vamos a pensar que sea por mala fe, ¿no? Entonces el juez se va dando cuenta por las reacciones, los gestos, la manera como se desenvuelve, de la veracidad y la calidad de información que va obteniendo para así resolver mejor. O sea, el juez puede analizar el comportamiento de las partes. Exacto, de eso se trata. Pero eso alguien podría decirle, doctor, pero caramba, lo va a analizar porque todos tenemos sesgos bajo un sesgo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Entrevistas Jurídicas en la ley.p, el primer portal jurídico del país. En la ley no solo difundimos noticias, sino también las analizamos a través de entrevistas a abogados de alto perfil. Hoy contamos con la presencia del doctor Luis Chérez, capacitador en la implementación del sistema oral en el proceso civil y catedrático e investigador. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a la tribuna de entrevistas de la ley. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Un gusto estar acá contigo. Hoy vamos a platicar de un tema controvertido, interesante y muy útil para estudiantes, para abogados, para magistrados especializados en derecho civil o que se quieran especializar en derecho civil. Efectivamente, tal cual lo dices, controvertido, útil e interesante. Sobre todo porque es un momento de tránsito. Estamos en un modelo del Código Polestar Civil del 1993 que empezó como oral, emigró hacia la escrituralidad y ahora queremos implementar nuevamente la oralidad, lo cual exige ciertas habilidades y destrezas de todos los componentes y participantes de la justicia. De abogados, de jueces, especialistas, incluso de estudiantes de derecho. Por supuesto, porque me comentaba usted fuera de cámaras que las mallas curriculares de muchas universidades no incluyen dentro de sus cursos temas vinculados al sistema oral en el proceso civil. Efectivamente. ¿Eso podría generar que los estudiantes egresen sin conocer y sin saber litigar? Tal cual como lo dice Francisco. Efectivamente, va a parecer lo que ocurrió con el modelo penal, que estábamos con el modelo del Código de Procedimientos Penales de 1940 y luego se implementa el nuevo Código de Procedimientos Penales de 2004 y el alumno se vio en una disyuntiva entre dos modelos. Esto está pasando también con civil. La malla de las universidades en materia de procesos civil deben adaptarse a esta oralidad que implemente y desarrolle más la argumentación de los alumnos, la teoría del caso y habilidades verbales que es importante que tenga el abogado hoy en día. ¿El sistema oral qué implica? ¿Que ya no usemos más papel? Es un mito. Lo que sucede es que no existe en la doctrina un modelo puro de oralidad. No podemos decir 100% oral o 100% escrito. Cuando decimos oralidad hay un componente mínimo de escritura, pero prevalece grandemente la oralidad. Esto significa que una demanda, una contestación se presentarán por escritos, pero las audiencias, una audiencia preliminar, una audiencia de prueba serán orales, son el corazón del proceso civil, que implique la inmediación, la concentración, la celeridad y sobre todo la transparencia en la solución de los casos. Para que esto quede mucho más claro, comparemos los modelos, doctor. Con mucho gusto. ¿Modelo oral? ¿Modelo escrito? Correcto. El modelo escrito en realidad es el modelo que después apareció. Originalmente es que se creó el modelo oral. Originalmente. Ya en Roma y en la Edad Media, a partir del siglo XII, se desarrolla lo que es el modelo romano canónico. Un modelo escrito que dura del siglo XII hasta el siglo XVIII. En Francia se implementan las primeras medidas de oralidad y se extiende por toda Europa, sobre todo en Austria, donde incluso exageraron al punto que el Código de Procedimientos Civiles de Austria establecía un 100% de oralidad y la idea no era esa. La idea era de que ciertos actos serán escritos, pero prevalece la oralidad. ¿Qué es lo escrito? Por ejemplo, la demanda. Por ejemplo, la contestación de demanda. Pero las audiencias, tanto de saneamiento, conciliación y probatoria, deben tener plena oralidad que permita al juez conocer directamente de las partes y de los actos cuál es la cuestión controvertida y resolver correctamente. En el modelo escrito, por ejemplo, ¿qué es lo que tenía que hacer un abogado ante un caso de una demanda de pensión de alimentos? Muy bien. Es un caso concreto interesante. Cuando el abogado planteaba una demanda de alimentos en la escrituralidad, la idea básica era que haya una presentación de demanda, una audiencia única, una sentencia. Sin embargo, tanto lo que era el saneamiento implicaba que haya un acto posterior, que era un auto escrito, tanto lo que era diligencias implicaba que se presenten pliegos interrogatorios, lo cual demoraba por la escrituralidad presente. La idea hoy en día es que conforme el artículo 555, modificado recientemente, se implementa una audiencia única real en alimentos y hoy en día el abogado presentará por escrito su demanda, pero la audiencia, el corazón del proceso, va a ser técnicamente la oralidad. En ese momento se realizará todo lo que es la conciliación, el saneamiento, las pruebas, alegato de clausura y la decisión del fallo del juez. ¿En una sola audiencia? En una sola audiencia, porque cuando se trata de alimentos, vamos a pensar que haya vínculo del banco familiar. Entonces, el juez está aprobada la relación filial y la necesidad y la posibilidad, pues no hay motivo para que demore en el fallar, ¿no? Salvo que sea una cuestión de probatoria distinta que implique un acto posterior, ¿no? Pero la regla sería que sea en el mismo acto. ¿Y en una demanda de mejor derecho de propiedad, por ejemplo? Interesante, porque en el mejor derecho de propiedad estamos hablando de propiedad, que es un derecho real. El Código Civil, cuando habla en el 923 del poder jurídico que tiene el propietario de los bienes, da una serie de reglas que hay que tener mucho cuidado al litigar. Pero, como se trata de mejor derecho de propiedad, acá es definitivo el título. El título definitivamente inscrito en los registros públicos va a ser determinante. Distinto es el caso haciendo una relación con la prescripción adquisitiva. En la prescripción adquisitiva, el nuevo modelo exige que por lo menos hayan tres testigos para poder habilitar este derecho. Porque, de lo contrario, se tendría que nuevamente presentar otra audiencia hasta completar el mínimo de testigos. Pero es porque son casos donde la propiedad, que es un derecho muy importante, es un más complejo, ¿no? Por lo tanto, requiere un poco más de actividad procesal. Pero aún así es más célebre con el nuevo modelo. Definitivamente mucho más célebre porque, ojo, que hoy en día un proceso típico tendría estos momentos. Una demanda, habría que calificarla, un autoesaneamiento procesal, contestarla, la audiencia de saneamiento probatorio, la audiencia de pruebas, alegatos y sentencias. Todo ello en momentos escritos. Hoy está bien marcado en tres momentos. La etapa postulatoria, demanda y contestación. La audiencia preliminar, donde vendría lo que es la conciliación, el saneamiento y la prueba. Y la audiencia de pruebas, que sería el cierre con la sentencia. Si comparamos tiempos en el procedimiento que usted acaba de mencionar, el procedimiento escrito, ¿cuánto aproximadamente podía tardar un procedimiento como bajo el modelo escrito, no oral? Interesante pregunta. En el modelo actual tenemos diferentes tipos de procesos. Conocimiento, abreviado, sumarísimo, cautelar, de ejecución. Claro, la idea es que los desconocimientos son los más latos o extensos, intermedios serían los abreviados y más cortos, en teoría, serían los sumarísimos. Hoy, la idea que establece incluso el nuevo Código Procesal Civil, presidido por Giovanni Priori, profesor de la Católica, la idea es que hoy día sea un juicio rápido, donde hay un ordinario, hay un sumario. Que solamente haya una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. Pero si es rápido, tipo alimento, sería una audiencia única. Esto no debería de dar más de un mes. Si realmente se presentan los documentos en las fechas establecidas, deberían las cosas... De hecho, en Cajamarca he podido apreciar casos donde han ido a la audiencia y en el momento han resuelto. Y ese es un buen ejemplo que se puede extender a todo el Perú. En estos módulos de Arequipa, de Puno, de Junín, ya se está implementando esta oralidad y es interesante poder traer estas experiencias a Lima. ¿El sistema oral exige que el juez resuelva allí mismo? El sistema oral exige, entre otros detalles, la presencia del juez de inmediación y también que el juez, al terminar la audiencia, resuelva indicando el fallo y la razón de su fallo. La sentencia completa la hará cinco días después, pero ya decide en la audiencia. Ya sabe las partes cuáles es el resultado. ¿Y si se trata de un caso complejo, aún así esa exigencia debe cumplirse? Cuando el caso es fácil, es más probable que se resuelva en la propia audiencia. Siendo complejo, la ley establece un plazo de 15 días para un mejor estudio y análisis y poder resolver mejor el caso, pero son 15 días. Es un plazo corto. O sea, aún así, con los 15 días sigue siendo corto. Y es más rápido que los actuales procesos, efectivamente. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que recibe usted como capacitador en la implementación del sistema oral en el nuevo código? Interesante pregunta que me lleva a hacer una descripción breve de los casos que me han preguntado. Por ejemplo, Francisco, me dicen algunos especialistas o autoridades judiciales, me comentan, ¿no? Cuando el abogado presenta su demanda, a veces cometen algunas fallas que probablemente sea por inexperiencia, no vamos a pensar que sea por mala fe, ¿no? Y que implique declarar inadmisible, improcedente, lo cual tardaría un poquito más el proceso. Entonces, si yo planteo bien mi demanda, presento bien en este nuevo modelo mi teoría del caso, con los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, ya tenemos claro de qué va a tratar el proceso. Y vamos a la audiencia sobre algo bien definido y el juez lo que hace es corroborar lo dicho y luego tomar una decisión. Esa es la idea de la oralidad. Para que ser más claros con las ideas que estamos compartiendo en esta entrevista, lo que las personas a la fecha observan en las audiencias, en materia penal, donde las partes, una se pone de pie, argumenta, el juez le dice, señor, lo escucho, hay objeciones, hay una flexibilidad, un dinamismo único del proceso penal, ¿eso lo va a ver también conforme pasen los meses y los años en el proceso civil? Sobre ese punto hay que hacer una tingencia. Creo que sería más apropiado tomar como referencia el modelo procesal laboral. La litigación laboral es más cercana a lo que quisiéramos en civil. ¿Por qué no tanto el penal? Lo que sucede es que en penal hay un tema para llegar al juicio oral. La fase intermedia se extiende a veces dos o tres años y no es la idea. Porque si vamos a hablar de litigación, vamos a hablar de celeridad y la idea no es esa. Ya Colombia, que es un referente para nosotros, establece sus procesos penales como máximo de duración, de dos a tres años. Lo que para nosotros los peruanos en la fase intermedia es dos años. Para ellos es todo el proceso penal. Entonces, por esa razón, en el proceso civil se busca más flexibilidad, más libertad del juez, porque acá hay un detalle, enfrentar lo que busca la oralidad frente a lo que busca la escrituralidad. La oralidad que busca, verdad material y la justicia. En cambio, la escritura que busca, seguridad jurídica y la formalidad. Ese famoso aforismo medieval que dice, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Es un aforismo que nos lleva a la escrituralidad. Ahora, en el modelo oral, el juez toma contacto de las partes directamente y tiene una mayor manera de resolver mejor el asunto. En ese sentido, nos proyectamos a que civil sea realmente un modelo eficaz, célebre y que sea útil para la sociedad. En las audiencias orales hay un momento en el que el abogado tiene que formular sus alegatos de apertura. Correcto. Cuando un estudiante, un abogado, escucha esta denominación, lo primero que se le viene a la cabeza es, alegato de apertura, penal. Así es. ¿Es lo mismo? No. Porque la lógica penal parte de la dogmática del delito, de las pruebas que tenga, y sobre ello construye su teoría el abogado, o la fiscalía en el caso, ¿no? Concreto. En materia civil, para la tranquilidad de todos los oyentes y todos los que nos visitan y nos ven, hay que señalar lo siguiente. Lo que tienes que tener en cuenta es armar una buena demanda. Tener claro en tu demanda tres elementos básicos. Los elementos fácticos, tus hechos. Elementos jurídicos en que sustentas tanto normas jurídicas, jurisprudencia o tratados internacionales. Y, sobre todo, los medios probatorios. Los medios probatorios son esenciales. Son esenciales. Entonces, si yo tengo todo eso, ya desde el principio sé de qué trata mi caso y sé lo que tengo que probar. Cuando vamos a la audiencia, ya tenemos definido todo el caso y cuál es la ruta que voy a seguir. Eso implica dominar completamente mi caso, conocerlo, estudiarlo y argumentarlo correctamente en el caso de las audiencias. ¿Alguien podría decir, pero doctor, ¿eso acaso no ocurría antes? Debería haber ocurrido, porque en el papel estaba escrito. Pero en la práctica, la cultura procesal de nosotros nos llevaba históricamente a la escrituralidad. Y eso viene desde la colonia. Incluso las siete partidas y las normas de la colonia española que nosotros heredamos también en la independencia se basaba en la escrituralidad. Incluso el primer código, Francisco, disculpa, el primer código procesal civil de 1852, también tenía una marcada escrituralidad por la costumbre que tenemos en el Perú de trabajeza. Es un chic, es una cuestión de cultura emigrar de la escrituralidad a la oralidad. Pero claro, ¿en el sistema escrito, el abogado acaso no estudiaba su caso, no leía, no se informaba, no estructuraba muy bien su demanda? ¿O es que por las mismas características del sistema escrito tendía a no hacerlo? El sistema escrito tendría a ser los actos más separados. En el oral se concentran, es decir, no se dispersan tanto. Porque presentar un escrito significa tomar conocimiento, notificar a la otra parte y absolver lo que dice en el traslado. En cambio acá es inmediato. El contacto directo evitamos y ahorramos estos traslados porque estamos en el momento. Y es más, en la escrituralidad yo me baso en lo que dicen los documentos, pero en la oralidad yo me baso en lo que escucho en la audiencia, lo que escucho en la apertura, lo que escucho en la clausura. Entonces es un contacto directo con la información que brindan los abogados. ¿Cómo tendría que empezar un alegato de apertura a un abogado en el sistema oral? Muy bien. Un abogado lo que debe hacer en el alegato de apertura es presentar una breve síntesis de cuál es el problema jurídico, cuáles son los hechos en que se basa, en qué derecho se apoya y qué pruebas son los que acreditan o corroboran tales afirmaciones. Es una sucinta descripción que permite que el juez repregunte y amplíe la información que voy brindando. El juez me podría decir, usted en el escrito ha dicho esto y ahora ha dicho esto. ¿Por qué? Y en ese momento uno se explaya. Entonces el juez se va dando cuenta por las reacciones, los gestos, la manera como se desenvuelve, de la veracidad y la calidad de información que va obteniendo para así resolver mejor. O sea, el juez puede analizar el comportamiento de las partes. Exacto, de eso se trata. Pero eso alguien podría decirle, doctor, pero caramba, lo va a analizar porque todos tenemos sesgos bajo un sesgo, ¿o no? Es cierto, somos humanos y todos inevitablemente tenemos algo de subjetividad, eso es verdad. Sin embargo, no olvides que están a dos partes y no olvides que también hay testigos y hay medios probatorios. O sea, no bastaría con que te escucho abogado, te escucho parte, cuáles son tus pruebas, cuáles son tus documentos, cuáles son las evidencias y en esa corroboración, unión de toda la información, dar un correcto veredicto. Es decir, ¿podríamos capitalizar la formulación, la estructura de un alegato de apertura en el sistema oral en cuatro o cinco pasos? Los mencioné hace un momento. ¿Cuáles serían puntualmente esos pasos que el abogado tendría que conocer para estructurar su alegato de apertura? Siempre dirigirse con respeto al del juez saludándolo. En segundo lugar, presentar su conflicto jurídico o prevención. En tercer lugar, explicar las normas y jurisprudencia que se apoya. En cuarto lugar, igualmente los medios probatorios y cerrar señalando por qué debe declararse fundada su demanda. Luego del alegato de apertura, ¿qué sigue? Muy bien. El alegato de apertura es el primer momento de la audiencia preliminar en este modelo de realidad. Luego de ello, presentado, el juez los invita a conciliar. Presentaron las partes, sus posturas, vamos a conciliar. Si conciliamos, procedemos al juzgamiento anticipado. Termina el asunto. Si no conciliamos, ¿qué vamos a hacer? El saneamiento procesal para establecer si hay una relación jurídica procesal válida. Si hay legitimidad, es un tema interesante últimamente, si hay interés para obrar. Una vez establecido este saneamiento procesal, lo que se va a hacer es ver el tema de los medios o puntos controvertidos. Si hay puntos admitidos porque no hay disjerpancia, vamos al juzgamiento anticipado. Se acaba. Se acaba en ese momento. Listo. Pero si es que hay puntos controvertidos, significa que hay que aprobar. Porque siempre la idea de la prueba es los hechos controvertidos se prueban, se acreditan. Entonces, si esto es así, determinamos cuáles son estos puntos y luego procedemos al saneamiento probatorio. ¿Qué medios presentados por las partes son idóneos, son pertinentes para acreditarlos? Y una vez que hemos decidido, estamos listos para ir a la audiencia de pruebas. Ok. Es decir, hay varios momentos dentro de lo que usted ha podido platicar en donde el juez tiene la posibilidad de concluir el proceso. Efectivamente. Es un proceso dirigido a buscar la composición de la litis. Ya sea en un primer momento de conciliación, ya sea en un segundo momento que no hay puntos controvertidos, pero la idea es hacer una justicia célere, pronta y, por tanto, eficaz. Como dice la frase, justicia, que no es rápida, no es justicia. Ok. Las observaciones a los peritos. Antes se presentaban de manera escrita. ¿Ahora se los va a poder interrogar, contrainterrogar, como en el modelo penal? Efectivamente. Ese es un tema que se supera en este nuevo modelo porque ahora tenemos la opción de presentar de manera directa las observaciones y las preguntas. Antes se presentaba por escrito, eso tenía que proveerse, notificarse y, por tanto, extender los plazos. En cambio, ahora esto es en el momento. Es más, puede haber también confrontación entre peritos, incluso confrontación entre testigos, incluso confrontación entre las partes. Es decir, buscamos llegar a la verdad de una manera directa, con contacto directo. Porque, ojo, entiéndase la inmediación de dos maneras. No solamente con el contacto directo del juez con las partes y los actos, sino la identidad del juez. Es decir, el juez que inicia la audiencia es el juez que decide ese caso. Entonces, la identidad significa mantener la misma lógica de un juez y, además, que las audiencias se lleven contiguas, no alejadas. Imagínense en penal, hoy día hago una audiencia y el juicio cuándo va a ser, de aquí a tres o cuatro años. ¿Dónde está la continuidad? ¿Dónde está la secuencialidad? Ese es el detalle. Entonces, pierde un poco visión la justicia del caso. Eso queremos evitar en materia civil. ¿Ya no van a haber actas? Las actas van a ser mínimas, por ejemplo, en la etapa postulatoria, porque, básicamente, las audiencias son grabadas. Claro que la ley es sabia, porque hay lugares donde no puede haber tecnología y puede utilizarse los celulares. Hoy día es tan útil como medio probatorio de un celular. Se puede grabar con celulares. Pero si hubiese algún tipo de deficiencia o de ausencia de medios tecnológicos, pues se va a utilizar las actas. Digamos que la regla general va a ser la tecnología, la excepción debería ser la escrituralidad. Y lo digo por una sencilla razón. Ya en el modelo español, la Constitución recoge en su texto un principio que dice, los procesos judiciales pueden ser escritos o pueden ser orales. Me interesaría y propongo que también en la Constitución peruana podríamos constitucionalizar para asegurar realmente una justicia rápida a las personas. Imagínense que sea un derecho fundamental un juicio escrito u oral, que haya ese derecho constitucionalizado y, por tanto, que vaya en dirección al Código Procesal Civil y a los actos procesales en general. ¿Qué recomendaciones le daría a los estudiantes civilistas? Mi primera recomendación al estudiante que ama el derecho civil es leer, porque la lectura es básico en derecho, leer, pero leer no por leer, leer para aplicar mis conocimientos. ¿Y cómo aplicamos? Resolviendo casos, investigando, escribiendo, sustentando, argumentando, y ello no olvidando el mecanismo instrumental que es el proceso. Civil es un derecho estático, sustantivo, material, pero lo que le da vida es lo procesal. Esto es lo que le da vida a civil. Si pudiéramos condensar eso o explicarlo en dos o tres sugerencias en función al tema de la implementación del sistema oral en el proceso civil, estudiantes, ¿qué habilidades tendrían que desarrollar ustedes para que cuando egresen compitan de igual a igual en el mercado? Un mercado que ya va a tener el sistema oral implementado. Correcto. Imagina usted un estudiante de segundo ciclo. Cuando egrese, el sistema oral va a estar implementado. Perfecto. Sí, definitivamente, Francisco, hoy las exigencias del derecho son distintas. Ya olvidémonos del modelo memorístico, porque esto no funciona. Más bien, la lectura debe ser crítica, comprensiva y, sobre todo, creativa, lo cual exige la habilidad para argumentar, la habilidad retórica y de oratoria que busque persuadir, porque justamente el momento de la audiencia es persuadir al juez, persuadirlo con mi argumentación, que sea coherente entre los hechos, los derechos y los medios probatorios. Y eso implica saber de oratoria, eso implica redactar bien y acostumbrarnos a sustentar nuestras posturas. Entonces, ello es un buen ejercicio que invito a los colegas a practicar mucho en las universidades y, sobre todo, en la práctica legal y judicial. Los estudiantes de derecho que se especialicen en penal llevan talleres de teatro. ¿En ese sentido, podría usted, ¿tiene alguna opinión para los civilistas? Totalmente de acuerdo. El abogado en general debe tener las habilidades blandas, ¿no? Y en esas habilidades blandas está muy bien que desarrolle la parte teatral, oratoria. Lo llevan para saber litigar. Claro, porque al final de cuentas te permite desarrollar roles, papeles, te da facilidad de palabra, de desenvolvimiento. Y en ese sentido es muy fructífero poder realizar estas actividades, como el teatro. Incluso la música, escuchar la buena música clásica te ayuda a concentrarte. O la buena literatura ayuda a desarrollar tu capacidad lectora. Entonces, hoy más que nunca, la tecnología sea bienvenida, pero también no olvidemos desarrollar nuestras capacidades cognitivas. Doctor, ¿eso significa que el sistema oral en el proceso civil va a permitir que los ciudadanos, los demandantes, encuentren justicia de manera más célere, más rápida? La idea es que los justiciables en general, demandantes, demandados, todos los que participen en el proceso, encuentren un sistema eficiente, rápido y célere que haga olvidar estos tiempos donde la gente siempre se queja por la injusticia, por los procesos largos, los procesos dilatados, que en el fondo es un problema de cultura. Es un problema de cultura jurídica, de cultura procesal, de servir a la comunidad y ver el derecho como un instrumento, más que como una actividad teórica, de culto y de estudio, que es importante, pero sobre todo pensemos que es la herramienta que necesita la población para pacificar y solucionar sus conflictos. Por ejemplo, quien interponga una demanda de desalojo bajo el sistema oral. ¿Permitiría el sistema oral, en el proceso civil, que encuentre justicia más rápido, de manera más célere? La idea que planteas es interesante y me permito comentar. Así como hay bondades en el sistema, claro, también puede haber observaciones. Como dijimos hace un rato, el proceso actual tiene diversas formas. Conocimiento, abreviado, sumarísimo, cautelar, ejecución. La idea nueva es que se abra un sistema ordinario y un sistema sumario. Ordinario serían los procesos latos y sumario serían los procesos más célebres, más cortos, aunque en realidad ambos son cortos. Pero, ¿qué detalle? En el sistema actual decimos abreviado, sumarísimo, conocimiento. Ahora decimos, o bien eres ordinario o bien eres sumario. Estamos en dos extremos. ¿Dónde colocamos el desalojo? ¿Dónde colocamos los interdictos? ¿Dónde colocamos la interdicción? Obviamente en lo que sería el sumario. Porque debe bastar con una audiencia única para que esto se resuelva. Además de la estrategia de los abogados, cuando formulan su contrato de arrendamiento, con cláusulas que permitan una actividad más rápida para recuperar el bien de parte de los propietarios. ¿Y qué colocamos dentro del rótulo ordinario? De acuerdo. En el rótulo ordinario, en realidad, les informo, es una vuelta al pasado peruano porque en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, vigente hasta 1923, se hablaba justamente de juicio ordinario, juicio sumario. No era la palabra correcta. Hoy día todos sabemos que se dice proceso. Entonces ahora estamos volviendo a esa tradición histórica de proceso ordinario, proceso sumario. Entonces el ordinario vendría a ser una especie de conocimiento o abreviado y el sumario vendría a ser una especie de sumarísimo. La terminología puede ser una u otra, pero la idea es que la gran diferencia va a ser esta. En el ordinario habrá dos audiencias, preliminar y la aprobatoria, rápidas. Pero el sumario es una sola audiencia, que va a llamarse audiencia única, y esa audiencia única suma los actos que ocurren en la preliminar y en la aprobatoria. Eso ya es realidad en el artículo 555 del Código Procesal Civil. Ya se está utilizando en alimentos. Eso se está funcionando ya. Ok. Es decir, dentro del proceso ordinario, ¿qué tipo de casos podrían resolver? Podrían estar típicos casos como nul de acto jurídico, divorcio por causal, y tendríamos que ver algunos complicados casos como petición de herencia, que implican mayor actividad probatoria. Aunque no olvidemos que ya el derecho actual tiene tantos mecanismos, porque incluso ya ha entrado con mucha fuerza el arbitraje en cuestiones de sucesiones. Acuérdense que puede haber lo que es el arbitraje testamentario. Entonces, si bien es cierto, manejamos estos esquemas procesales, no dejemos de lado la actividad del arbitraje. Cuando usted dice podría, ¿eso significa que eso queda a discreción del juez? Digamos que en realidad es la complejidad del caso lo que va a determinar. Y normalmente la norma, que es proyecto, el bloqueo de procesas civiles, sí lo tiene claro, ¿no? Pero lo que se está implementando a través de las resoluciones administrativas, sobre todo el reglamento 015-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, es ir implementando, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, desalojo, por ejemplo, divorcio ulterior, separación convencional, para casos concretos. Pero como vemos, esto se va implementando de a pocos. Ok, a través de resoluciones administrativas. Sí, lo cual también hay que precisar algo, ¿no? Un abogado diría, pero un ratito, el código procesas civiles es ley. Exactamente. Es ley. Por eso se lo pregunto. Ajá, es ley. ¿Y cómo usted pretende con resoluciones administrativas modificarlo? Ahí hay un tema. Hay una responsabilidad del Parlamento, del Congreso, de emitir y aprobar esta ley, que ya es un proyecto que se publicó en el 2021, 2021. Se publicó, pero no lo ha puesto en vigencia. Depende ya de decisión política del gobierno, ¿no? Mientras tanto, más bien, quien ha tomado la batuta de implementar la celeridad y la oralidad es el Poder Judicial, mediante el Consejo Ejecutivo, que implementa por medio de resoluciones administrativas. No es lo deseable, pero no olvidemos el ejemplo de Indecopi. Se criticó a Indecopi por inconstitucional. Y nadie puede negar que muchas veces sus decisiones fueron acertadas y fue positiva. Y ahora creo que hagamos el paralelo. Hoy no es el medio idóneo, pero si esto contribuye a la celeridad y a la eficacia, pues bienvenido sea. Hay quienes incluso sostienen que es inconstitucional. ¿Usted considera lo mismo? Si vamos a basarnos en el 139, donde hablamos de lo que se llama el principio de legalidad, es decir, por ley se hacen los procesos y no por derecho administrativo o normas administrativas, es correcto, ¿no? Sin embargo, recalco el ejemplo de Indecopi, lo mismo dijimos de Indecopi, es inconstitucional. Sin embargo, siendo un ente administrativo funcionó. Y ahora la idea es, si estamos viendo lugares como Cajamarca, como Puno o como Tumbes, que empieza a funcionar el asunto, pues hay una responsabilidad del gobierno de implementar y aprobar y poner en vigencia este nuevo Código Procesal Civil para darle legalidad al tema de la oralidad. ¿O sea, estamos operando la implementación del sistema oral en el Código Civil con normas inconstitucionales? Entonces, en la práctica no es el rango que debe ser, pero la intención es de fondo, ¿no? La intención es contribuir a una celeridad mayor. El tema de la formalidad es importante, pero también no olvidemos que también es importante la justicia y lo material no puede dejarse a un lado. ¿Eventualmente algún abogado podría plantear, bueno, no creo porque ya los que se han mencionado, ¿pudo haber planteado una acción popular contra estas normas administrativas? Es un mecanismo, porque la acción popular, al igual que la acción de inconstitucionalidad, busca derogar, ¿no? Dependiendo del rango, ¿no? En el caso de la acción popular para normas infralegales, como el caso que planteamos, y en el otro caso es normas legales, ¿no? Sí, pudo haber sido viable, pero no se plantea. ¿Eventualmente un abogado podría plantear una acción de amparo? Eventualmente, porque al final de cuentas el artículo 200 habla que si algo emana de un procedimiento irregular, el amparo se habilita, ¿no? Entonces no podemos dejar, cerrar las oportunidades, porque justamente ese es el derecho. Por un lado queremos hacer algo, pero por otro lado el derecho también te da la acción. Y no podemos negar esa oportunidad, tenemos que resolver. Bien, doctor Chérez, muchísimas gracias por su participación en el programa Entrevistas Jurídicas de la Ley. Encantado, para una próxima oportunidad. Mucho gusto, Francisco. Por supuesto que sí, doctor. Queridos amigos, nos despedimos en el programa Entrevistas Jurídicas de la Ley.p, el primer portal jurídico del país. En la ley no solo difundimos noticias, también las examinamos. Hoy hemos contado con la participación del doctor Luis Cherres, catedrático investigador y también capacitador en la implementación del sistema oral en el Código Civil. Me despido de todos ustedes, queridos amigos, permiso.